El azote del huracán María el año pasado hizo a muchos reinventarse. Ese es el caso de muchos artistas puertorriqueños y el caso de David Nieves, mejor conocido como David Divat, artista plástico, quien nos visita porque su historia es bien fascinante, tuvo que abandonar el país en medio de la crisis. ¿Cómo te encuentras? Gracias a Dios, bien, gracias por la invitación. Y tan pronto pues llegué allá, comencé a plasmar todas esas vivencias de ese traslado. Pero fue fácil, ¿verdad? Desprenderse del entorno, del resto de la familia extendida. Claro, de la familia, de los espacios, de mi taller, de mi arte. Y pues dentro de los Estados Unidos pues comencé a trabajar en una colección llamada Manos a las Obras donde empecé a incluir este concepto de manos y el concepto del hilo rojo, que son conceptos bien ligados a las personas que uno quiere en distancia. Y de ahí surgió una obra que ha tenido mucha aceptación, que fue la obra Corazón Foráneo y otras obras relacionadas a ese tema básicamente que envuelven ese cambio, transición entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Claro, y ya en Puerto Rico eras artista consagrado, lo es, pero allá pues no te conocían. O sea que esto fue presentar un tema también muy vigente en Estados Unidos, sobre todo en Florida donde hay muchos inmigrantes. Claro, más aún encontrándome con un grupo grande de puertorriqueños, ahí pues entonces logro contacto con la gente de Access All, que son los que básicamente hacen que mi arte se logre conocer un poco más. Y de ahí es que entonces surge la posibilidad de regresar acá a Puerto Rico a presentar mi nuevo trabajo, que de cierta manera, por lo menos una, que son los reyes, terminan con el ciclo del tema ese de la transición. Bueno, pues vamos a movernos por acá para ver si nos puedes explicar la obra como tal. Ahí tenemos a los tres reyes magos, no van en caballo, no van en camello, van en una lancha, una yola. Sí, ciertamente, su nombre es Trayectoria, siempre trabajo en pintura 100% acrílica. Estos son sencillos, unos reyes que van saliendo en una trayectoria, salieron de un periodo de tempestad, por eso es que hay un elemento de un rayo y el mar aquí está un poco diferente acá, donde ya las olas se suavizan un poco. En esencia van en una yola, van sin nada de valor, asemejando un poco de cómo salimos muchos puertorriqueños con poco. Y lo más importante dentro de la pintura es el hecho de que uno de los reyes tiene una conexión del famoso hilo rojo que siempre he estado hablando, que se ha incorporado en muchas de las obras, que ha sido la guía a través de la caña de pescada y el hilo rojo, están amarrados a esa estrella que es el elemento divino que ha servido de guía, de timón para llevarlos a tierra segura. Estoy bien activo en las redes sociales, tanto en Facebook, Instagram... ¿Pero estás como David Divat? Estoy como David Divat PR, David Divat FP de Fanpage, y pues a través de mi número telefónico, que es el 787-220-2323, ahí pues me contactan, también pues tengo obras en The Ray Gallery, que es en West Palm Beach, allí tienen varias piezas. Muchísimas gracias y mucho éxito. Esto ha sido todo por el momento, les informo desde Notice 6 360, Mayra Acevedo.